Y hola que tal gente, una vez más su amigo Maro trayéndoles un nuevo episodio de esta serie de Grounded Bueno, vamos a retomar donde habíamos quedado, en ese caso el capítulo cooperativo con nuestro amigo Leonard Vamos a mandarle la invitación para que nos pueda escuchar por Discord ¿Lo mataste a alguna luciérnaga? No ¿Qué es esto? Casco de burbuja Una pieza de equipo ¿Vamos por las moras? ¿Qué? Traiga vendas y comida si hay Uy, esa hacha aguanta Pero necesitamos parte de bombardero Tres partes y es lo que no tenemos Flecha de gas Oh, sí Oye, ¿y la máscara no la podemos hacer? Máscara de gas Sí, nada Ah, pero necesitamos carne No, dice bello de mosca negra Ah, sí Bello de mosca negra, nariz de gorgojo, cuerda natural y partes de la chinche esa ¿Sí la puedo hacer una? ¿Será que la hago? No ¿Sí la puedes hacer? Sí Ah, entonces hágala Listo, mentis A la cara Pero igual es que necesitamos armadura, parce Sí 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 ¿Sandalias de aleta? ¿Supo qué sirve? Es para nadar Para nadar más rápido Encuentro Aplausos Aplausos No llame el, me hice un, una pechita. Porque es que son 15% de defensa. Hágaselo completo. Si necesita acá, acá hay más bellotas. Venía por bellotas. ¿Qué estoy haciendo, pendejo? Del martillo, loco. Y dándole flechazos a la bellota. ¿Dónde estás? Espérate, espérate quieto. ¿Dónde te lo es, patrón? Espérate. Pero la armadura de Katarina es armadura pesada, ¿no? Sí Pero la ventaja es que esa armadura te cura Ah, ok Vaya Listo, matamos los 10 pulgones Nos dieron 100 de ciencias Bueno, vamos a... Voy a llevar esta carne para ponerla a cenar Si tienes carne de gorgojo, repara el escudo No, carne de gorgojo, de mosca negra, de gorgojo no tengo Cuando coja, con eso repara el escudo Solo pide eso, para repararlo Vea que hay comida Es que ya yo lo reparé una vez Pero como... Como nos han matado bastante, pues Pero entonces, si quieres vamos por las moras Para ver si podemos hacer la armadura de las... De las mariquitas En las oscuras, ya anochece, va Sí, vamos y... Dormimos y vamos por las moras Quizás deberíamos hacer campos por la noche Si, por favor Si, por favor Bien, bien voy a ir a tomar agua eso ah no acá hay agua venga las gotas de rocío pero ya le muestro cuando ya se llenan se caen solas pero aquí las voy a caer yo si ve ya y así se va llenando tome agua del tarro ya tome ya eso eso entonces vamos si hágale yo detrás de un p que se va llenando que se va llenando dos ¡Está listo! ¡Dale! ¡Salud! ¡Uy! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Bastillo esas cosas! ¡Orrible! ¡No! 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 Aterriomar con el mapa ¡Ahí está! ¡Eso sí ya lo hiciste! ¡Y es el mapa! ¡Sí! ¡Escogí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaar! Los tablas de agua necesitan. ¡Yum! ¡Uy! ¡Nalón! Público, no es Danásco. No me enredaste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Una hoja no me dejaba pasar. ¿Ah, sí? Se encontró la larva, ¿cierto? Ese gorgoso. Pero pues ya no me hace casi daño, claro. Claro, estoy con armaduras diferentes, con la pechera. Vale. 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 ¿Las va a tomar usted? Hágale. Toma las usted, yo las voy a... Ah, no, no. Ah, bueno, sí. Yo... Pero yo tengo... Tengo el arco. Sí, por eso. Él es da y... Esa hay una allá abajo, ¿no? Esa no la podemos destruir. Sí. Ya la vi. Ahí va uno. Voy. ¿Dónde cayó? Está. Está por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Está al lado. Oye, yo le recol las flechas. Bien. ¿Dónde estás? Ahí va una. Ahí va una. ¿Dónde? A tu esp...? Ahí. Ahí. hacia el otro lado también hay otra ¿desde acá? no por ahí derecho eso ¿qué tan lejos llegan? voy a probar esto no, paila ¿alcanzó? ¿ahí cayó? sí, sí, sí voy ¿hacia tu izquierda? le dio toda la vuelta al árbol sí, es que había una catarina aquí sí, sí, sí la iba a matar pero me arrepentí me acordé que no tengo armadura me ha caído otra está bajita sí, pero está lejos ya la bajé todavía me caí ya está ahí tenemos 20 no, necesitamos más más, más, más pero yo me subo creo que se me perdió una flecha bueno vale, que eso es lo de menos va a ser flechas por montones eso es con con el el hacha ¿es parlo? sí, con el hacha es que las parmeas eh si me ves ¿dónde estoy? no, ¿dónde estás? mira hacia arriba sí, eso estoy haciendo estoy, estoy encima ahí va a caer uno ¿la vio? no ahí se la va a marcar ah, ya la vi ya la vi y encontré la flecha si la flecha cae allá al lado por acá hay otras ¿listo? ahí va espérate que hay una arañita espérate la mato ya ahí va otra por ahí mismo ¿la vio? sí, ya sí bien ahí, caí me matan las arañas ¿qué? esas unas pequeñitas por acá hay más por acá hay otras ah, sí acá hay otra más ¿ya me vio yo? eso vea una y dos ¿dónde cayeron? allá abajo por la parte ya las vi cayeron dos cayeron dos sí, sí, sí y más adelante cayó otra ahí, no le doy así, ahí ahí cayó ¿cuántas tienes? tres encontré vamos a tratar vamos a tratar de hacer poco ¿qué? tengo en total 18 pedazos 18 vamos por otro más yo avance ¿sí me vio? sí, ya te veo ahí va uno ahí va uno ¿sí me vio? sí, ya te mando otra ahí va ahí va ahí yo detrás detrás suyo bueno, ya vámonos bueno, ya vámonos estoy repleto ya de cosas estoy repleto ya de cosas mejor ¿qué tanto ha cogido? es que yo voy recogiendo fibras y voy recogiendo todo lo que se me atraviese pero es que le llena tan rápido sí, sí, sí listo voy a marcar dinero en el mapa allá hasta la base vámonos ok ¿será que con esto basta? claro, con eso ya con eso hacemos dos armaduras ¡sí, sí, sí! El zangu, el zangu La matica Mosquito carenalda ese ¿Está por ahí? Si, no lo veo No, no lo vi ¿Eh? ¿Para qué sirve esa bolsa de sangre? La bolsa de sangre Eso sirve para hacer un ¿Cómo se llama eso? Me olvidé el nombre Una salchicha curativa Y por ejemplo, si estamos Nosotros dos aquí juntos Espérate Si estamos aquí nosotros dos juntos Si yo la tengo La tiro contra el suelo Y nos cura a los otros dos Vamos a matar la chincheta esa Allá está peleando ¿Dos chinchetas? No, ahí hay dos Venga, dos, tres Más allá hay otra Venga, vámonos ¿Qué me vio? No sé, pero cosa Se hacen tres chinchas juntas Uy, viento de león ¿Listo? ¿Listo? A ver, papájalo Oiga, el viaje va a cagarse ¿Listo? Vamos, vamos Saludos No, no, no Bueno, nosotros lo tenemos para hacer Uy, eso tiene fibra vegetal, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Tiene fibra vegetal? Sí, sí Guardarla aquí en otro baúl, por favor Se mueve ¿Vamos a guardar acá? Vale Va a ser esto, eso se llama un marcador Esto es para Marcar la base Exacto Compámoslo de amarillo Le ponemos el nombre Necesito ¿Qué voy a hacer yo? Ah, iba a mirar Vale Bueno, dale Dice Si el demora requieren cuatro 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 Tres pétalos Choc it down, Pete No, 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 no Bien qué cosa? eso... es un aparato para secar, lo necesitamos para secar esas... ese fruto no entiendo por qué no nos lo han dado, no nos lo han dado, que nos falta por... las glándulas... si lo compramos con... glándulas ácidas no las ha analizado, llévelas y las analiza qué cosa? las glándulas será eso? puede ser, glándula ácida va a llevar esto de mosquito y el vello de mosca negra si hay las glándulas qué más hay para analizar las partes del mosquito ya? eh... falta la cabeza pero el vello de mosca negra si no la encuentro no... no, no hay entonces no que no hay no, no hay no... 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 no hay no hay no hay sí no hay no hay y las glándulas no hay 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 Tome agua y llene la cantimplora ¿Cómo? Tome agua y llene la cantimplora Listo men, ya analice todo lo que tenía Tome agua y llene la cantimplora Ah, pero mira, ya podemos hacer el tallo de plataformas Plataforma para tallos, es la cosa Vamos a hacer el tallo de la araña para rebotar Estación de herrería Tome agua y llene la cantimplora Hay unas cosas que necesitamos coger para farmear Mírelo, esas cositas ¿Si las ve? ¿Qué es eso? Eso ¿Qué es eso? Eso Esos son unos Una cera de lirio de agua Necesitamos dos O sea que necesitamos cuatro Dos para usted y dos para mí Para farmear Un arma Que vamos a necesitar aquí abajo Venga, cae un poco En el contra Un poco Un poco Me morí, me morí, no Sal, me morí No, no No alcance Que mentira Los renacuajos te pueden matar con la lanza ¿Cómo? Los renacuajos te pueden matar con la lanza ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Los renacuajos lo atacan a uno? No, los puedes matar con la lanza Ah Ay, te voy a morir Ahora yo voy, te voy a morir Ya Ya Bueno Bueno Pero yo salgo ¿Dónde estás? Vamos a la base Venga, ya le voy a pasar unas cosas O que vaya y la Analiza La investigación Esto Esto es lo mismo Y esto Creo Ya No, espera No, espera Vamos a ¿Dormir? ¿Ahorita salen a dormir? No No Sino que estoy Con todo abajo Agua y comida Dale Listo 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 ¿Necesito algo para comer? No No, no Tengo No No Tampoco Tengo Tengo Yo tampoco Tengo No No Yo tampoco Ahí hay Onguitos Pinchas a pinchas. No te necesitas cobrirlo. Listo, men Hágale, que te lo espero 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 Hágale Hágale, que te lo espero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aragón! ¡Cuidado! ¡Uy! No, Marika, pero es que hace mucho daño ¡Júrase! 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 se puede cubrir en el agua se puede cubrir bien venga para acá venga para acá voy a salir déjame tomar aire venga pues dale dale bien 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 entonces también tenemos que matar varios y 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 los 2 cuantas cuantas partes tienen tengo dos aletas y si es lo que necesitamos cuantos necesitamos que alegro necesitamos 4 por persona Es lo único que nos falta Encontré varias chinches de esas Pero hay tres ¿Dónde? En las rocas hay como un musgo Eso también lo puedes coger Y sirve para comer Y sirve para comer Vienen esos pulgones Ya vi uno Hay otro Oh, me dio uno No más No más No más No más No más Bueno, tengo cinco Cinco vainas de esas Cinco Acá nos vamos con unas olas Las coloca usted ¿Cómo? Vamos a la base Ya estoy yendo para el otro lado ¿Qué construimos? Los aletas Primero construya algo que se llama tubito branquial Está donde están los cascos ¿Casco de burbuja? No, tubo Tubo branquial Ah, tubo branquial Sí, señor Sí, ya Listo Venga, llevo uno para mí Y a ver, veo Nos alcanza Alcanza para una sola aletas Aletas Cojalas de usted No, pero yo tengo aletas Yo, perdón, puedo hacer aletas Sí, por eso Cojalas Haga uno Lo sé Listo, ya Listo Equípesela El tubito y las aletas Sí Listo Necesitamos A ver, veo Esto Esto que te voy a poner aquí Hay que ir a Hay que ir a Investigar Pócalo ¿Qué es eso? Músico Algas Eso estaba ahí abajo El cabajito nomás Al lado de las rocas Hay un poco Esto sirve para comer también Comida Hay que llevar Comida Bastante Para allá Para donde vamos Más que todo Carne Cocinada De cualquier cosa Araña ¿Cómo que hay una araña afuera? Ya, ya Ya me devolví La vi Descansé a ver Y me devolví Me Bien Ah mira ya podemos hacer el tridente Ahora no hay nada para coger No puede entrar ¿no? No ¿Qué pasó? ¿Salió huyendo? No me deja salir Voy hasta donde está el robocito Dije que es un momento allá Si eso voy a hacer Oh 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 Se está patrullando por acá Va a tocar salir corriendo Oh 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 Es que si no me no me deja salir Oh ya salí corriendo Claro En el otro Oh 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 Bueno, vamos a dejar el mazo, el arco, la daga no la llevamos, esto se queda, y las flechas también, ¿dejamos todo? Sí, solo la lanza, el cuchillito, el escudo, y lo que tiene puesto para nadar. Vamos a dormir, para que bajemos este en el día. Ah, venga, vamos a ver si podemos hacer la linterna, ¿verdad? Así podemos hacer hasta 2, 1 y 2, aquí está. Tenga, cojas la linterna, ¿verdad? Está detrás de usted. Espera un momentico, estoy dejando todo. Eh, voy a armar esto. Deje el arco. El arco no sirve en el agua. Sí, entiendo. Solo el cuchillo y el lazo, ve, y la lanza. No sirve el martillo ni el hacha, ¿cierto? Eh, déjelos. Yo llevo los míos por si hay algo. Necesitamos espacio porque allá abajo hay varias cosas para coger. Ah, ya sé, ya, ya ves. Ah, me toca reparar la lanza Y hice imbécil Con una piedrita la repara No, es que cogí todo lo que estaba dentro del Ah, del Inventario No, es que os plentí ¿Listo? ¿Listo? Estoy buscando los ojos por acá Patear, comida ¡No! Eso fue refrescante ¡Listo! 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 Voy, voy, voy Ya voy llorando ¿Tomo agua? ¿Te la la concierto? Sí Listo Ah, toca llevar vendas, ¿no? Ah, toca llevar vendas, ¿no? ¿Tocas llevar qué? Vendas Ah, sí Hay que hacer, ¿verdad? Ok Sí, aquí viene ¿Está bien? Listo, me Listo No Ya sé, es ¿Listo? No 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 Lo Listo, aquí hay una comida en el asador Listo, es por acá Síganme los buenos Llevamos ¿Sí me está viendo? Sí La burbuja, vea, esta burbuja no da aire Es que podamos seguir bajando, ¿sí ve? Por acá Muy mal Tiranosaurio Rex Un juguete Por donde van las burbujitas Eso te da impulso Adelante Eso, ¿sí ves? Me perdí ¿Dónde está la ciencia? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, no Hacia acá, sígueme No la había visto ¿Dónde está la ciencia? No la había visto No, 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 no. Dale, dale, dale. Llegamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Uy, jaca. Estuvo cerca. Si. Guardé la... la lámpara. Con la clase. Todo acabado. ¿Cómo? Guardé la lámpara que eso se acaba. Dale, dale, estamos. Un aumento de nutrientes en un factor de formación miniatura. Y de la hora de la hora de la hora de la hora, es de desgraciadamente. Bueno, más para mí. El cuerpo sabe cuando se está缺ando algo. El cuerpo que no le dice la mente por qué. Pero yo he tomado la idea. ¿Cómo se hace esos puestos de culturas de culturas? ¿Cómo se hace estos puestos de culturas? ¿Cómo se hace estos puestos de culturas? Voy a cruzar alrededor. ¿Ya? Sí. Están por acá abajo. Yo sé dónde están. Síganme. ¿Ya cogiste lo que va aquí? Sí, ya recogí todo. Eso. Aquí afuera... Hay unos baúles también. Vamos a cogerlos. Bueno, ahí hay uno. Y acá está el otro. Muy bien. No hay tiempo. No hay tiempo. Y a Dr. Applebaum esperando. ¿Por qué no lo puedo abrir? Ese ya lo cogí. ¿Ya lo cogió? Sí. Ahí el de acá también. Sí, ya. Entonces salgamos, presubamos. Cogemos aire. Y me sigue. Sí, ya lo cogí. Sí, ya lo cogí. Sí, ya lo cogí. Ah, ahí está por acá abajo. - Sí. No hay. ¿Dónde está? Ah, está por acá abajo. venga todos los por aquí tenemos por este lado cuando hay uno allá mató ayer es que es nada más rápido vamos primero A mi me olvidaba que atarían estos bichos aquí. ¿Dónde está el escudo? Ah, ¿se aguanta con el escudo? Sí, lo devuelve. ¿No se lo podemos devolver a él? No, no le hace nada. Va a explotar, cuidado. Ay, marido, me cato. Dale por la espalda. Va a explotar, cuidado. Uy, no, marido, me está dando. Me le he comido ya dos mierdas de... Ahí va a explotar, cuidado. Eso. Bien Vea que hay Una cama para hacer spawn Uy que bien Ahí en la cama hay unas Vendas, cógelas ¿Listo? Sí, estoy listo Vámonos A ver veo Es que yo no sé si yo alcancé a llegar allá Sin esas ¿Listo compa? ¿Volví? ¿Listo? Buenas tardes Seguimos Creo que aquí hay unas arañas Vea el cosito está aquí ¿Aquí no? Actíbelo Arriba donde salva un villito ¿Dónde estás? Eso Eso Vámonos Ok ¿Va a tomar aire? Sí Va a morir Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Llegué 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 Guarras Va uno Vámonos Faltan los otros dos Ok El otro A ver Quiero que es Completamente Largo Lo vamos a dejar de último Si lo ves Si, ya lo ves Listo Otra vez Devolvámonos A tomar aire Ya abajo hay otro No, no, no El otro está En otro lado Para el otro Le va a tocar ir a usted Solo Le va a mostrar Dónde está Porque yo no alcanzo A llegar allá ¿Listo? Sí Dígame Yo le muestro Dónde está Hubieras hecho Los zapatos No, pues No alcanzaba No es que no No veíamos Más de esas cosas Y ya vamos a perder Mucho tiempo Parmeando Mira Mira por aquí Listo ¿Sabes dónde es? Volvámonos Y tomemos agua Acá, acá, acá Mira Aquí Por aquí Sí En el tubo Pero entonces Vamos a tomar aire primero No vamos a tomar aire primero Y ahora te vienes tú Solo hasta acá Bien 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 Chame, meto en ese hueco coja la lámpara y se va hasta allá no me puede, ah ya ya vi por donde es no, es por dentro del hueco por el tubo, por el tubo ah, ya lo vi, ya lo vi listo, men ya lo hizo ya lo activé, pero no sé si alcanza a sobrevivir hágale, hágale, yo le abro acá porque me perdí morí, morí, morí no, 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 no ya, ya no morí ¿serio? no ¿usted hizo spawn acá adentro? ¿cómo? hizo spawn en la cama adentro del laboratorio morí sí, sí, yo hice creo reaparecer en la estación de campo o reapar no, reaparecer reaparecer normal ah, ya ibas a llegar sí ya vi tu cadáver ahí frotando sí ahí está mi maleta claro no no, el maletín creo que queda por fuera arriba en la superficie cuando salgamos por aquí ¿Dónde estoy yo? Listo, men. Listo. Aquí hay que... No hay nada. Espérese. No empezar a abrir puertas porque aquí hay robots al piso. Bueno, aquí ya están las... Ah, ya abrimos este pedazo. ¿Dónde estamos ahorita? Sí, ese no es el cuartico. Sí, está cerrado. Este está abierto. Por aquí. Primero por acá. Por acá. Listo. Acá. Acá. Uy, agua. No hay tablitos de agua de filtración necesarios. Y... Para acá. Por acá abajo? No, así. Vamos. Por acá. Ahí. Ah. Uh. Vamos a ver dónde... All right, Shadow. ¿Qué tienes ahora? No veo. No veo, no veo, no veo, no veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás para acá? Está por ahí. No, me perdí. No, es por ahí ya. Por ahí, por ahí. De arriba, hacia arriba. De arriba, por ahí. ¿Dónde estás? Pero hacia arriba. Qué deliciosos. Cuéntame. ¡Vintame. Vintame. Todavía. 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 Avastad. ¡Ah! ¡Uy! ¡Araña! ¡Sí, sí! ¡No, no veo! ¡Oh, qué maricada! ¡Oh, me cago! ¡No, es que aguantamos! ¡No, no se puede poner a matarla! ¡Aquí no se puede seguir! ¿No? ¡No, no la se alcanza a matar! ¡De primero le acaba el aire! ¡Ah, bueno! ¡Me dejó! ¡A uno de vida! Es que yo la había alcanzado a esquivar, sino que me choqué contra un pedazo de esos de metal y eso fue lo que me devolvió y me mató fue por eso. ¡No! 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 ¡Si me quito ahora, no tendré nada! ¡Consignor ahora, por acá! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Rox! ¡Rox! ¡Dolvete! Volvete, volvete. Volvete, volvete, para acá. Una vez voló. Uy, no. Tienen que aprender a... ...a esquivarles a Sparrowing. ¡Ay, no! No, 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 no. No, ahí que me siguieron. Están cansones, obvio. Se volvieron. Bueno, mejor. Vienen para acá donde soy yo. Ay, acá hay otro, vea. Solito. Uy, no. No, no. Ay, no. ¿En serio? Así que no le hacemos nada, Marito. No, ya, ya se ha morido, ya se ha morido. Entre los dos, ya se ha morido. Uno solo, no. Pero dándole todos dos a la misma vez. Le quitamos sangre con un barranco. Por acá era que estaba, ¿no? Ah, no. No, 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 venga por acá. Para allá todavía no. Por aquí. Bueno. Aquí vamos. Otra vez. No. Ah, no, ya. No metimos acá aquí, ¿no? Uy, robó, robó, robó. Otra vez se vino. Cuidado. Me lo pegó. Me lo pegó. Bien. Nosotros ya nos metimos por aquí, ¿cierto? No, estoy seguro. Sí. O no. Vamos. Venga. La única solución es esta. Volvernos a meter. Sí. Ah, no. Por aquí no nos hemos metido. Bien. Sí, ya está la entrada. Ah, ya. Ya está la entrada. Sí, sí, sí. Sí, ya, aquí, ya. Entonces vamos por acá. Al otro que está abierto por acá. en este momento yo tomo mi oscuro ya, aquí si hace carría prendas bien cuidado pero cuantos hay 3 2 espectadores y uno grande por acá, por acá, por las escaleras si, si 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 si, vale, esto rápido coja el chip y vea lo a avisar ¿qué? este es un convertible color me en el documento esto lo podemos coger, vea esto que está aquí voy a hablar del otro lado no, pero ahí vienen los robos, entonces vengan para acá vengan a este de arriba estaba solo estaba solo coja las otras dale cuidado cuidado eso bien ¿listas todas? si, creo que si dámelo bájelo bájelo a ver, esta pero aquí hay agua aquí hay agua ah estaba tomando agua ¿listo? piedra ¿qué es esto? bajando el relojito que mira, aprovechar que hay uno solo le cascamos vale, acá hay otro no, ya vienen bajando vámonos bajando el otro por aquí es así, por aquí es adiós 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 el laboratorio aburridor jeje es el más aburrido claro, no vio todo lo que nos tocó hacer para poder entrar ahí todo lo que tuvimos que farmear y eso que nomás hicimos unas aletas no hicimos las dos a la base caramba, mi maleta donde quedó? no la vi si, pero... debe estar aquí arriba en la superficie no hay nada llegó a la base ¿como? la maleta llegó a la base ¿listo compadre? listo, guardemos todo lo que cogimos ah, voy a guardar esto esto, esto esto, esto es el mío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos más fáciles Sí, porque para los otros hay que farmir aún más para poder llegar y entrar Subir de nivel Vamos a analizar eso que cogimos o dormimos primero Vamos a analizarlo de una vez Vale, para revisar que más hay por aquí Creo que ya todo lo tengo Excepto la lamparita Ojo con la arañota Por ahí viene Ya la vi hasta el fondo ¡Ya no su cuello con la de atrás! ¡Aaah! ¡Se mató! ¡Por Dios! Sí, ahora hemos dormido Yo le dije pero... ¡Ay no! ¡Máquina de joder! ¿Qué pasó? ¿A dónde aparecí? Sí Imagínese En el laboratorio Yo voy a dar mi cama acá Sí, hágale para que no le va a pasar lo mismo Uy, yo creo que ya no alcanzo a salir Uy, yo creo que ya no alcanzo a salir No, me toca salir por acá No, es que hay arañas por todos lados Sí ¡Ah! ¡Eh! Processing Procesing S-S-S-Science ¿Hueso hundido? Uh-huh ¿Dónde está acá abajo? ¿Dónde está el tiranosario Rex? Por ahí hay huesitos de esos Listo, se acabó la energía Voy a tomar agua Y a salir para que lo mate la araña ¿Cómo? Y a salir para que lo mate la araña Hay como Cuatro arañas allá afuera Siempre me pierdo en esta cosa Bien 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 Bueno yo voy a dejar Piso compi Este tubito que ya nos añadeita para más Voy a guardar aquí Ah, no, y donde Aquí Voy a pegarle un arreglado a los cofres Jeje, hay un desorden Si Nice and safe Listo, compi, yo creo que vamos a dejar el capítulo acá Ahora te llamo la armadura de... ¿Bellota? De Bellota, sí Porque ya vi que para la... Para la otra va a estar Tardío todavía No, porque nos faltan... Tenemos que hacer la armadura esa de Catarina Sí, pero no nos han dado todavía el pozo para secar el fruto Y convertirlo en esa tela Sin eso no la podemos hacer Esperamos a ver Listo, punto de spawn Ahí yo veo Listo No, no lo han dado todavía Y raro No me acuerdo En cual yo mañana Miro en el mío Y veo a ver Que es lo que necesita Para que nos lo demos Listo, compi Listo Sí, señor La máscara Si eras como te ves de chistos Suéltela Yo me la pongo Y verás Para que vea Como se vea Yo vuelvo y la paso ¿La mascarilla? Sí ¿Cómo me la desequipo? ¿Cómo me la desequipo? Tengo hambre ¿Ya? Sí Esperamos Y vea Se ve raro Sí Ahí está Para seguir matando chinches Vea Haga punta de spawn ¿Ya hizo? Sí, ya yo hice Listo Entonces Listo, men Despedimos el capítulo Listo Viejo Leonard Listo, Marcelo Vamos a seguir farmeando En el próximo capítulo Para que Leonard No muera No, toca farmear Ya parejo Toca farmear Ya parejo No, es que en el agua Me partieron mucho, parce Morí como cuatro veces Vale, entonces Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Por hoy En el próximo Capítulo Pues traemos Tratamos de mejorar más Y ya sabes Sí, sí Pulgar arriba Para que Leonard No muera En los próximos capítulos Hizo, compi Chaito Chaito Se juega Chaito Chaito Chaito